Dice el tema organización administrativa, autoridades provinciales y sus funciones. Para esto, primero, vamos a ver qué es una provincia. Y hasta aquí ya está la provincia del Guayas, que es la provincia que vamos a estudiar en esto. ¿Ya? Y aquí ya está la provincia con todos sus cantones, excepto este café que está aquí, que es la provincia de Santelén. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí, todo, 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 es la provincia del Guayas. Entonces dice que una provincia es la única donde varios cantones, todos aquí están varios cantones, cada una tiene su respectiva capital. Por ejemplo, nosotros, la provincia del Guayas, la capital es Guayaquil. Que generalmente, dice, es la ciudad con mayor número de habitantes. En este caso, la provincia del Guayas tiene la capital que es Guayaquil, que es considerado el puerto principal del Ecuador. El puerto principal, como les decía ayer, que aquí en Guayaquil, aquí se encuentra el puerto marítimo, que genera la mayor importación y exportación. De aquí salen los contáineres, los buques, llevando las rosas, los camarones, el banano, el cacao, para el mundo. Y aquí también llegan los barcos que traen los carros, que traen cosas que nosotros no podemos fabricar. O la materia prima para fabricar acá, o partes de máquinas para ensamblarlas acá. Entonces, Guayaquil es la que genera más puestos de trabajo, más economía, ¿sí? Y vamos a la otra parte. Dice, nuestro país está dividido en parroquias rurales y urbanas. La unión de esta forman los cantones. Y cuando se unen los cantones, se organizan las provincias. En cada una de estas divisiones es necesario que sus habitantes se organicen. Se requieren proyectos que beneficien a todos y se deben tomar decisiones sobre las necesidades de los habitantes. De tal manera que cada división territorial se necesita alguien que recoja las necesidades y busque la manera de realizarlas. En otras palabras, se necesita de alguien que las administre, ¿sí? Y ahí ya viene la organización. ¿Qué es un gobierno autónomo? Es aquel que puede tomar decisiones propias, ya que cuenta con recursos propios para hacerlo. Guayaquil cuenta con recursos humanos, cuenta con recursos económicos, cuenta con todo eso. Por eso, Guayaquil es una provincia autónoma. Tiene un gobierno autónomo que puede generar y puede coger sus recursos y administrarlos. Y lo que es mejor, que se queda aquí, pues, ya no se tiene que ir al gobierno y el gobierno manda nuestro dinero que genera Guayaquil o que genera Guayaquil o que genera Guayaquil o lo reparte para las otras provincias. No, ya es solo del Guayaquil. Dice, ¿qué significa un gobierno descentralizado que tiene parte de poder que antes ejercía desde el gobierno nacional? Lo que yo le decía, que el dinero que generaba Guayaquil, por decir algo, vamos a poner una cantidad, 10 mil dólares, lo mandaba el gobierno. Esos 10 mil dólares eran repartidos para todas las provincias. Y eso debería de tocarnos solo a nosotros. Entonces se hicieron leyes para que cada provincia, según el número de habitantes, según todo, administre su propio dinero. Imagínense usted que su casa, su papá y su mamá trabajan y tienen su plata ahí. Y de repente dicen, no, hay que darle, hay que dividir todo lo que hemos ganado y dividir para los vecinos. Entonces, sí es bueno ayudar, pero no tanto, imagínense. Entonces, eso pasaba. Y los recursos del Guaya se iban al gobierno y el gobierno repartía. Donde había la necesidad. Si Manaví tenía necesidad, sacaban ese dinero y le daban a Manaví. Si el mercado tenía otra necesidad, sacaban ese dinero y le daban al mercado. Entonces, ahora es un gobierno descentralizado que ya aquí la alcaldía, la prefectura, el gobernador ya administra el propio recurso que genera. Pero aquí hay algo, aquí hay algo que dice, ¿cuáles son los gobiernos descentralizados? No todas las provincias tienen gobierno descentralizados. Dice, son los consejos provinciales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos y las juntas parroquiales. Pero aquí hay algo que recuerda. Cada uno de estos gobiernos tiene sus propias obligaciones y están reguladas por las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que la alcaldesa, que el prefecto, que el gobernador del Guayas no puede, pues, ya porque son descentralizados. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana con el dinero. Siempre están supervisando desde el gobierno y hay leyes que regulan. Si ellos quieren invertir en algo, tienen que hacer el proyecto y mandarlo para que allá el gobierno central, el presidente Guillermo Colazo, que es ahora, ya, con la asamblea, estudien y dice, ah, sí, esto sí le conviene al Guayas y lo vamos a aprobar. No pueden hacer nada que no esté aprobado, ¿sí? Es verdad, el dinero es el Guayas, pero hay que saberlo administrar. Todo lo que usted ve, todo lo que usted oye en las noticias, que hace la alcaldesa, que hace el gobernador, que hace la prefectura del Guayas, todo está vigilado por las leyes, está regulado. De ahí que las autoridades, estamos acá, por ejemplo, no pueden hacer lo que le da la gana con el dinero. Tienen que hacer bien administrado y ver dónde está la mayor necesidad para atenderlas. Por ejemplo, aquí, en el Guayas, la mayor necesidad que hay son los asimilamientos, que es las invasiones, ¿ya? Están luchando contra eso. ¿Por qué? Porque hay personas que van y se asientan en un lugar y allí no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Y de ahí viene el problema, los focos infecciosos. No hay educación, hay enfermedad, ¿ya? Entonces, eso no se debe de hacer. Se debe de hacer los proyectos de vivienda, pero regulados por las leyes, ¿ya? Para que cuando ya estén bien asentados, reciban la ayuda necesaria y oportuna. Ahora, a copiar. Dice el tema coplas populares. Aquí hay unas coplas populares y yo le voy a pedir primero a Alina que me lea esta que el puntero está señalando. A ver, Alinita, lees fuerte y claro. El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor. El amor y el interés y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que tenía. Ya, otro le voy a pedir a Teresa Bacacera, la que estoy yo señalando aquí con el puntero. La bala que a mí me hirió también y también hirió a el comandante, a él lo hicieron capitán y a mi soldado como antes. Ya, y la última, vamos a hacerle a Vera Justin, esto que estoy señalando aquí con el puntero fuerte y claro. Déjame entrar al momento. Déjame entrar al monte. Déjame coger la flor. Déjame dormir su sueñito. Entre tus brazos, mi amor. Ya, hemos leído tres, ¿sí? Pero vamos a ver aquí el concepto y después voy a señalar acá. Dice, las coplas son composiciones poéticas en las cuales se destaca el ingenio, el ingenio, o sea, la imaginación, ya dice, y el rumor festivo de los pueblos. Se recitan especialmente en las fiestas del carnaval que se lleva a cabo en varias ciudades de nuestro país. Y aquí yo quiero que usted vea, por ejemplo, en la que leyó Alina, está la última parte, dice, interés, interés. Tienen, riman, ¿verdad? Tres, tres. Acá, no, no, no está rimando porque no lo han copiado como debe de ser. Dice, hirió, hirió al comandante, a él lo hicieron capitán y a mí un soldado como antes. Y aquí donde leyó Justin tenemos Flor y Amor, ¿ya? Son composiciones poéticas. Poética quiere decir que tiene rima, ¿sí? Que van allí de la mano y el significado siempre tiene que ser casi igual, ¿ya? Y lo hacen con humor, o sea, aparte de ser poéticas, son humorísticas. O sea, la gente que la escucha y la persona que lo hace, lo hace con humor y con picardía. Uno, para que la fiesta, para donde están reunidos las personas allí, se diviertan sanamente, ¿sí? Y vamos a seguir. Es decir, estas coplas tienen sus características, ¿ya? Y el primero es el lenguaje. Utilizan expresiones propias de la región y sus fiestas, que son los versos que riman. Hacen composiciones y usan el humor, ¿ya? Los temas, las coplas hablan de temas cotidianos como el amor, las fiestas, las costumbres del pueblo. Además, transmiten emociones y sentimientos de quienes las están interpretando. O sea, la persona que está haciendo la copla, si es de susto, tiene que hacer la cara de susto. Y si es de enojado, la cara de enojado. Si es de alegría, la cara de alegría. Entonces, transmite a las personas que están en la reunión, vuelvo a repetir, las emociones, los sentimientos de la persona que la está haciendo, que la está interpretando. Extensión. Un ratito. Estamos en la extensión. Las coplas son composiciones breves, o sea, cortas. Máximo cuatro líneas. Los copleros, o sea, se llaman copleros las personas que las hacen, que las interpretan. ¿Ya? Crean todo un repertorio de ellas para recitarlas en los desfiles festivos del carnaval. ¿Sí? Hacen todo un repertorio, pues, como un DJ, ¿verdad? Un DJ, cuando va a una fiesta, lleva todo un repertorio de las canciones que va a poner allí. Los copleros llevan también un repertorio de todas las coplas que van según la fiesta. Como aquí estamos hablando de las ciudades del carnaval, que hacen los desfiles, que hacen eso. Entonces, todas las coplas tienen que ir de acuerdo a la ocasión que están celebrando, ¿ya? Y el autor. Estos poemas populares surgen de la imaginación del pueblo y son transmitidos por la tradición oral. O sea, no tienen un autor cualquiera que puede tener esa creatividad, esa imaginación, puede en ese momento crear una copla y decir, yo, yo tengo una copla. Y la canta y la dice, ¿ya? Son anónimos, no tienen autores, ¿ya? Son anónimos, no tienen autores, pero siempre y cuando la copla no sea para dañar a alguien, para burlarse de alguien, sino que sea para animar la fiesta sanamente, ¿sí? O que venga con un doble sentido, tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque en una fiesta, en un desfile, hay niños, personas que hay que respetar. Entonces, los copleros, los copleros tienen que darse cuenta eso muy bien, ¿ya? Entonces, las características de las coplas populares son el lenguaje, los temas, la extensión y el autor, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a volver a la primera parte para que copie. Escucha bien, por favor, no se distraiga, ponga atención, porque hoy día vamos a ver propiedades de la multiplicación. Y por el momento vamos a estudiar dos, que son la conmutativa y la asociativa. ¿Cuál es la descripción de la conmutativa? Dice que el orden de los factores no altera el producto. Y aquí yo tengo un ejemplo, 6 por 3 es igual a 18, y después escribo 3 por 6, 18. O sea, puedo poner yo el 6 primero y después el 3, me va a dar 18. Después puedo escribir el 3 primero y el 6 después, y me va a dar igual 18. O sea, que el orden de los factores no altera el producto, el resultado. Ahora sí, yo lo escribo en vertical, igual va a dar. Ahora vamos con la asociativa. Esto dice asociar, agrupar, ¿sí? Y aquí dice, para resolver el producto de tres o más factores, aquí hay tres factores, aquí está el 8, el 20 y el 4. Tres factores. Entonces, podemos elegir, podemos elegir, dice, el orden en que realizar las multiplicaciones y el producto no varía. Por ejemplo, aquí en el primero dice, el 8 afuera, el signo de multiplicación, y entre paréntesis está el 20 y el 4. ¿Cómo hago yo esto? Resuelvo, escribo el 8 mismo abajo, escribo el signo de multiplicación, y ahí resuelvo. 20 por 4 me da 80. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8, y el 0 lo añado, me da 80. ¿Sí? Ahora sigo resolviendo. Ahora ya resuelvo. 8 por 80. Y aquí, 8 por 8, 64, y el 0 lo escribo, me da 640. Voy a otro ejemplo que está acá. Aquí ya saqué al 20 del paréntesis. Te observo aquí. Y le escribo el por. Y dentro del paréntesis, pongo el 8 y el 4. Resuelvo. El 20 lo bajo. Escribo el signo de multiplicación, y aquí resuelvo. 8 por 4, 32. ¿Sí? Y ahora sigo resolviendo. 20 por 32 me da 640. O sea, la forma en que yo asocie los factores, ¿sí? No va a variar el producto. ¿Sí? Puedo yo, o voy a poder sacar el 4 y metido el 20 con el 8 adentro. Igual me iba a dar 640. Se cumple la regla que dice que los productos de tres o más factores los podemos elegir en el orden que quisiéramos, ¿sí? Para realizar la multiplicación. Y el producto no varía. Y acá dice que conoce. Algunas de las propiedades de la multiplicación son la comutativa y la asociativa. El uso de estas propiedades facilita el cálculo. Sí. Nos ayuda a ser más rápido. ¿Sí? Asociamos. Por ejemplo, si hay... Este solamente tiene tres factores. Más adelante vamos a ver que tiene cuatro factores o cinco factores. Entonces, los asociamos para hacer más pequeña la multiplicación y el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Si hay alguna pregunta que quedó claro, sino para poder volver a explicar. Dice, tarea de matemática número uno porque es del segundo parcial, del segundo quimestre. Por eso va el número uno. Y aquí, como ya hemos visto la propiedad comutativa, hay que realizar los siguientes ejercicios. Aquí, catorce por dos sale y acá yo ya tengo que cambiar. Tengo que poner el dos aquí y el catorce acá y me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? De cambiar los factores para que el producto me sea igual. Ahora acá es la asociativa. ¿Ya? Aquí está el tres afuera y está el seis por cinco. ¿Cuánto me da? Acá puedo meterlo al tres y el cinco y el seis lo dejo afuera. Igual me va a dar. ¿Sí? Esos son los dos ejercicios de las dos propiedades que hemos visto hoy día, que es la comutativa y la asociativa. Estas tareas van a estar asignadas en el modo en la materia de matemáticas. Tenga cuidado cuando usted manda su tarea. A veces manda en matemática en lenguaje o lenguaje en matemática. Cada materia tiene su código y está asignada por individualidad. No están todas juntas. Así que, por favor. Ahora vamos con lenguaje. Como vimos, las coplas, solamente usted tiene que escribir cinco coplas y hacerle dibujito. Usted vio el ejemplo que está ahí en la clase que di hoy día. Están coplas con dibujos. Usted puede ir a internet, buscarlas y copiarlas. No es que usted la va a copiar. A mano quiero, a mano. A mano. ¿Sí? Y le hace un dibujito, si puede. Si no tiene cómo dibujar, pues. Si habla de una guitarra, le hace una guitarra. Si habla de una paloma, le hace una palomita. Si habla de un payaso, bueno. De algún personaje que se pueda dibujar, usted lo dibuja. Solo sí. Por eso dice, dice escribir. Escribir. No es que va, usted dice que va a internet, copia y pega. No. Usted la mira y copia y hace el dibujo. Ya. Alguien me quería preguntar algo.